Hola, soy Lucas Leis y quiero invitarte de parte de Editorial Vida a la Convención Internacional Liderazgo Juvenil. Quizás sabrás que Especialidades Unibles es la organización que lidera la Convención Internacional Liderazgo Juvenil. Pero Editorial Vida está previamente involucrada porque Especialidades Unibles es nuestra división de materiales para el líder de jóvenes. Y allí van a estar muchos nuestros autores y por eso es que la editorial quiere hacerte esta invitación. Si sos pastor, si sos misionero, si sos educador, si sos alguien que trabaja con la juventud, no podés perderte la convención que va a ocurrir del 4 al 6 de noviembre en Orlando. Ahí van a estar un montón de nuestros autores, vamos a estar allí con un stand también y todos nuestros materiales van a tener un súper descuento. Así que va a ser una ocasión espectacular para encontrar los mejores recursos para un cristianismo sólido, bíblico y contemporáneo. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!